En el corazón de Manhattan se encuentra la escuela de bailes hispanos más antigua de Nueva York. De aquí, del ballet hispánico, han salido algunos de los bailarines más talentosos del mundo. Vamos a ver cómo aprenden desde niños nuestros ritmos latinos. Mi nombre es Rebeca Masó, soy profesora de ballet de la Escuela de Ballet Hispánico aquí en New York. Tenemos un amplio currículum, enseñamos ballet clásico, enseñamos afro-cuban dance, danzas modernas, ritmos latinos. Enseñamos flamenco, que es una de nuestras bases fundamentales con la que se fundó el ballet hispánico. También tenemos salsa, tenemos clases para adultos. Es de mucho mérito ver cómo los estudiantes llegan acá aprendiendo clases de flamenco. El ballet hispánico realmente se funda por la maestra y bailarina Tina Ramírez, casi 50 años atrás. El objetivo principal de esta visionera de la danza, de esta maestra, fue darle una voz a la comunidad hispana en esos tiempos. Ella quiso abrir una plataforma, quiso abrir un espacio donde bailarines, coreógrafos, latinos pudieran expresar y realmente dar a conocer sobre la grandeza de nuestra cultura hispana. El orgullo, podemos decir que estamos orgullosos de nuestra compañía de ballet hispánico. Es una compañía profesional dirigida por Eduardo Vilaro, donde esta compañía ha sido y sigue siendo el vocero de la comunidad hispana. Es una compañía profesional, donde esta inspiración para los estudiantes de nuestra escuela, porque es como la meta de estos estudiantes a llegar.